¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie. Atención, patrullas. Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades disponibles en el código 3. ¡Suscríbete! 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 Preparad puestos de control. Lo he perdido. Adreso de unidades, ¿se perdió de vista al vehículo? Se controlará el perímetro de la zona. El hábito sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. ¡Suscríbete al canal! PAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tío! Te has equivocado de calle, ¿verdad? ¡Oye! ¡Qué coche tan bonito! Indicadores, cambios, ruedas... ¿Hay algo más o es todo maquillaje? Me gustaría echar un vistazo bajo el capó. Buena idea. Te contaré lo que va a pasar. Nos llevamos tu coche y lo desmontamos para ver si todo es legal. ¿Sabes? Me parece que aquí hay algo raro. ¿Puedes llamar a una grúa? Parece que tus días como corredor han terminado. Deja que te cuente un secretillo. Las carreras en Rockport son historia. Tengo una preciosa sorpresa para vosotros, chicos, y espero que la disfrutéis. Ahora... Sal del coche. Atención, patrullas. Varias unidades persiguen a gran velocidad a múltiples vehículos que tratan de evadirse. Que las unidades cercanas dejen lo que tengan entre manos y se pongan en camino. La próxima vez, no tendrás tanta suerte. Bonitas rayas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome. ¡Cállate! Otro amante de la mecánica con ganas de acabar mal. Ahorrate el disgusto y saque esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el buga es la caña. Más rápido que cualquiera de estos. No conoces tus propios coches, cariño. Tu buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer, cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes, puede con cualquier cosa. Incluido ese buga trucado. En ese caso, ¿dónde está la pasta? Cinco de los grandes. ¡Cinco de los grandes! Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso. ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un don nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Black List. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos 10.000? ¿Vale? ¿Quieres subir las apuestas? Pues a lo grande. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. Un vehículo que ha pasado a gran velocidad. Voy a intentar alcanzarlo. Avisad a las unidades de la zona a ver si podemos localizarlo. No. Hay agentes persiguiendo a un código 6 a gran velocidad. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. Este aviso se coordinará por el canal 1. Central 1085, necesitamos ayuda. Te recibo, Bravo 35. Estamos destinando varias unidades terrestres. IA. Coministos, 10.000 por la cadena. Aparte de un lodo de la carretera antes de que llegue a la radio. 1085. Repito, 1085. Los sospechosos se han separado. ¡Suscríbete! 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 Buena carrera, me gusta tu estilo. Pero ten cuidado con esos tíos. Ya nos veremos. ¿Qué pasa colega? Me alegro que vayas a correr, porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist, tienes que apostar el buga. Y vamos, por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. No. 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 ¡Gracias! 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 10-4, Bravo 4-1 Las unidades destinadas están en camino Preparad puestos de control, lo he perdido Al resto de unidades se perdió de vista al vehículo, se controlará el perímetro de la zona, el aviso sigue siendo de código 6 Oye, algo le pasa a tu buga Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida Tienes que terminar la carrera, ¡pero ya! ¡Gracias por el viaje! Sabía que no eras digno de la Blacklist ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada Ahora es mío Y voy a conducir lo que ni te imaginas A toda caña Eh, mía Cariño Los premios se entregan aquí ¡Gapoli! 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 La parada del autobús está ahí La secreta pensaba que eras el que buscaban Pero ahora eres mío ¡G selon a sus pecones subpenciales de colores! Hey, ¿donde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va no lo necesita Y verás como triunfa allí Sube. He oído que no han podido trincarte. Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes... Razor te la ha jugado. Ha tocado tu coche. Y no solo eso. Es el número uno de la Blacklist. Y ha usado tu coche para llegar hasta allí. Para volver tendrás que darte a conocer. Ganar carreras y dinero. Tengo un sitio para ti. Pero primero tienes que conseguir un nuevo búa. Hola, Ed. Soy mía. Un amigo va para allí. Hazme un favor. Ayúdame. Gracias. Te debo una. Oye, soy yo. Mira el mapa. Dirígete al lugar que te comenté. Nos vemos allí. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!